Del álbum Alto Nivel, este tema, Mujer Perjura, arreglo musical del señor Rey Martínez, interpretado por este servidor, el Borincaico, grabado en el año 1900 o 2006. Dice, en el año 1900 o 2006, ok. Eso es inédito y no me lo copien. Dice, one, two, one, two, three. ¿Por qué te cruzaste en mi camino? Si sabías que no ibas a cumplir. Tantas promesas me juraste, para solo pagarme con traicionos. Yo me alejé de ti por unos días, y no tuviste valor para esperar. Eres mujer, una perjura, me la pagarás en el tribunal de tu conciencia. ¿Por qué te cruzaste en mi camino? Si sabías que no ibas a cumplir. Tantas promesas me juraste, para solo pagarme con traicionos. Yo me alejé de ti por unos días, y no tuviste valor para esperar. Eres mujer, una perjura, me la pagarás en el tribunal de tu conciencia. Mentirosa, tienes corazón de piedra, me engañaste, traicionera. Traicionera, te quise mucho, sin motivo me engañaste. Y en mi corazón dejaste, dueñaste un amor amargo y duro. Mentirosa, tienes corazón de piedra, me engañaste, traicionera. Eh, falta de respeto es esa, no tienes vergüenza. A un callejero como yo no podré engañar, porque vengo de esa escuela. Mentirosa, tienes corazón de piedra, me engañaste, traicionera. No sé, no sé, no sé, no sé, luego tú vendrás llorando. Soy yo el que ríe ahora, nuevamente en mi vida. Cobro interés, ahora te quedas sola. Mentirosa, tienes corazón de piedra, me engañaste, traicionera. Sembraste en mi alma un buen tormento, no tengo calma en este momento. Ese amor que yo sentí por ti, mujer, se convirtió en puro desprecio. ¡Ajá! Pa' que lo vacilen, es igual con tu mejor. Solá, tú te quedas, mami. Solá, tú te quedas, mami. Solá, tú te quedas, mami. A ver... Gracias por ver el video. 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 Gracias.